Javi, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Nada, no suelo entrar en ningún sitio, no suelo entrar en vuestros canales, pero es verdad que tengo la necesidad de daros las gracias a todos vosotros, a toda la marea azul, por vuestro apoyo. Me siento totalmente agradecida. Y nada, mandaros un beso y que estoy tranquila, que estoy bien. Y nada, gracias como siempre. Gracias por todo lo que hacéis por mí y por mi familia.